Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal LateLoop02 Y estamos en un nuevo video que, bueno, nos encontramos aquí En medio del tutorial de Paladins Que la verdad es que me lo dejaba saltar Pero he preferido hacerlo Vale, por si las moscas Entonces Bueno, para ver también un poco el juego A ver que tal Esta tía no se está aquí tan En ningún momento, ¿no? Vale Entonces Me dejas jugar, por favor O sea, me dejas jugar Qué jugar, tío A ver, voy a estar haciendo el tutorial ¿Vale? Para ver si me enseñan alguna mecánica avanzada Pero lo dudo Porque es un tutorial, ¿sabes? Pero bueno, por probar que no quede Buah, pues así es como he perdido Tres minutos de mi puta vida Muy bien, sí señor Vale, pues nos vamos a poner aquí Región Europa Quick play, ¿no? En plan partida rápida Es la primera partida que hago Si miráis arriba a la derecha no tengo experiencia Supongo que eso es la experiencia ¿Vale? Espero que no sea una barrita de mi tarjeta bancaria Que también lo he podido hacer Porque no está ni medio lleno Entonces, efectivamente Vale, pues os estaréis preguntando De qué va este juego, ¿no? Este juego básicamente va de De disparar ¿Vale? Es un shooter Entonces diréis ¿Por qué no os traes un shooter? Porque quiero ¿Vale? Así de claro Entonces, no sé qué personaje escoger Porque es que No sé Los veo todos muy bonitos Esto es como cuando Empiezas a jugar a LOL ¿Sabes? Que te ponen ahí Todos los personajes Y luego solo puedes usar uno Aunque creo que ya estoy echando partidas online ¿No? Esto es una partida online Bueno ¿Quién dice online? Eh... Dice contra bots Obviamente Es mi primera partida En teoría En teoría A ver, vamos a ver los nombres En teoría ¿Los dice o no? Sí Bueno Los nombres Se parecen un poco A ver Ah, me encanta esto De que te dejen elegir Y solo puedes coger una opción ¿Vale? Esto es la hostia O sea, muchas gracias No sé No entiendo muy bien Esa parte, la verdad Pero bueno También me encanta esto De que ahora me tenga que esperar 30 segundos más O sea Como si no hubiera esperado Ya un minuto entero Pero bueno Da igual Vamos a esperar 30 segundos más Entonces Vale He estado viendo un poco Las habilidades Por lo que veo Me han cambiado el personaje No tienen O sea, nos han mandado El tío de laca Creo que era Se llamaba Victor Diréis como lo sabes Soy una bestia Chicos Soy buenísimo En este juego Llevo años jugando Pero en verdad Me he creado una nueva cuenta Solo para aparentar ¿Sabes? Que bueno En plan Jugador nuevo Revienta todo Profesionales Vamos Un profesional Competitivo Nada, nada El mejor El mejor Vale, a ver Vamos a luchar contra Estos bots Que en teoría Debería ser fácil Me encanta Me está encantando Mi puntería No sé por qué No le estaba quitando vida Pero yo le he dado Ahí va La primera Aquí, chavales Abajo a la izquierda Me ponen Dos de streak Es decir Dos de racha Supongo que significa eso No sé muy bien Qué hacer ahora mismo Porque es que Ese tío tiene una de vida Yo tengo Dos mil doscientos de vida Que esto supongo Que será muchísimo ¿No? Dos mil doscientos Sí, esto tiene que ser Una barbaridad Pero es que esto Es contrasión Tío O sea, le estoy quitando Doscientos cuarenta y tres De vida por toque ¿Sabes? Sí, sí Matar a un personaje Con veinte golpes Ahí va Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Que si pulso rápidamente Dispara más rápido Vale, vale Esto tiene más sentido Tío Yo disparando ahí ¿Sabes? Haciendo ahí el timing perfecto Me lo está currando ahí a tope Y al final veo que No, realmente Ni timing ni hostias Aquí a pulsar a tope Ahí estamos Venga Otra más Madre mía Killing spree por tres Venga Esto se enciende Ah, mira Por estar empujándolo Nos dan dos Pero no hace falta Estar empujándolo En plan Vale Madre mía Cómo me están reventando Estoy muerto, eh Estoy muerto, estoy muerto Sí, sí Adiós Venga Adiós guapos A doscientos cuarenta y seis De vida me he quedado O sea, un toque Sí, porque me quito Trescientos y pico A ver este Matadlo, por favor No lo vas a matar Lo mato yo, tranquila Madre mía Una bestia En toda regla, chaval Vale Esto lo continúo empujando Por lo que veo Hay que estar cerca Porque si yo solo Solo no se mueve Vale Entonces, bueno Eso hay que tenerlo en cuenta Lo estoy haciendo bastante bien Sobre todo Tema puntería No me estoy Para nada decepcionando Bueno, bueno Ese lo hemos matado De alguna forma Vamos Creo que se ha ido a llorar A su casa, eh Sí, sí, sí La escucho desde aquí Es decir que Está clarísimo A ver Ojo, ojo Vamos a intentar Oye Pero tenía Dos mil doscientos De vía, ¿no? A ver ¿Qué ha hecho? Eso dime Por favor Que es la ulti Porque es que Si no Ahora mismo Me pueden ver Ah, vale Es que salía el ojo Supongo que significa eso Vaya O sea Me acaban de hacer una ulti A mí, tío Si no estaba haciendo nada O sea Solo estaba matando Todo el equipo Repetidas veces Y ya está Vale Recargamos Buah, este arma Está guapísima, eh Al menos este Personaje No sé Los demás Pero Me gustaba más el de la cat Hay que decirlo, eh Que se podía apuntar Este No puedes apuntar Por lo que veo Soy un crack disparando Pero Vaya Cuando antes lo digo Antes muero Eh Soy un Ah, mira Hemos ganado la primera ronda Bastante bien, eh Mis compañeros han estado ahí Dándolo todo Bueno, mis compañeros Mis Mis bots Vale, han estado dándolo todo Tengo mis dudas Sobre si son bots o no O sea Bueno Ese que estaba dando vueltas Ese que está lanzando llamas Ese es un bot Pero vamos Está más claro, chaval O sea, es un bot Pero de una forma Impresionante, tío Pero los demás Estos que están aquí En plan Delante de la puerta Y el tío que se ha ido a la esquina Tengo mis dudas La verdad Cada vez son malos Como yo Oye, yo no Yo soy una bestia Por favor Malo Qué tonterías Madre mía Yo he estado jugando Seis años Al CSGO Y vosotros no lo sabéis O sea Vosotros veis Esta puntería Francotirador, tío O sea Que voy con unas pistolas De estas Que dan pena La verdad Bueno, nivel estético No, pero Ojo, ojo Me están atacando Vale, o sea Me hacen ahí 5000 marcas En plan Estás quemado Te están atacando Para atrás Veo la vida Y estoy a 2200 Y es como Perfecto Soy invencible Ahora O qué pasa Ojo A este le pillamos Con la espalda ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Madre mía Oye Pues se han rellenado Demasiado Demasiado diría yo Venga, le damos a este Por lo que voy Si le das a la cabeza Le quitas más vida Como en todos los juegos Shooter, ¿no? La verdad es que Eso de especial No tiene nada Pero Al menos Al menos así Lo sabemos, ¿no? Que bueno Es algo que ya sabíamos todos Pero da igual Yo lo digo igual Sale como en color amarillo En vez de en color rojo Eso mola bastante En plan Poder distinguir De Si le has dado Si le has dado la cabeza O en el cuerpo Así que es verdad Que soy bastante O sea Tío Me asusto mucho Porque es como Me están reventando Y luego miro mi vida Y estoy ahí 1800 1400 Tío O sea Esto que es Buah 580 en la cabeza Eso Eso hace pupa Bueno, sobre todo a mí Que tengo 2200 O sea Me matarían de 3 De 5 Perdón De 5 Headshots Ojo Tengo un tío detrás Vamos a darle al árbol este Que parece más divertido Me están reventando Me están reventando por detrás Ojo 200 de vida Muy bien Felicidades Es que tenía mi compañero A la derecha Que estaba cubriéndome Pero ya veo que No, no me estaba cubriendo Me estaba curando Vaya Es que si Si supiera distinguir Entre los tipos de roles De los jugadores Tal vez No hubiera muerto ahí Pero Bueno Lo siento Me acaba de comer una bola Que flipas Tú te vas para el suelo Chaval Le ha lanzado ese tío El que acaba de matar Entonces me acaba de crear Más a gusto Que un arbusto Vale Nunca mejor dicho Porque estaba disparando A un árbol Entonces Bueno Si se le puede declarar así Muy bien Va tío Que asco de Que asco de Tío Antes me ha hecho lo mismo Se ha puesto en modo fantasma Tío Y ya No hay quien le dé Se le ve Vale Es un fantasma Pero bueno Vale Bueno De hecho Ese tío No es que se ponga En modo fantasma Sino que se tiene que poner En modo normal Vale Él es fantasma Ya es Con naturaleza Bueno Dejo de decir tonterías Y voy a Me pongo a disparar Vale A ver Ojo que nos viene Chulito este A ver Vale O sea Por lo que veo Si el enemigo Se pone de delante Evita que el carruaje Este de bombas Se Deje de moverse Explota Y victoria Esa explosión No he hecho demasiado Sinceramente Desde mi punto de vista Pero Gracias por la victoria Mira La mejor jugada Es de Lucky Dante Y a saber Que jugada ha hecho ¿Sabes? Tal vez A ver Wow Uy si Que bueno ¿No? Ojo Pues con la coña Ojo 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 Robando kills Robando kills Si señor Puta Vamos Habéis visto ¿No? O sea Se ha cargado uno El primero ha sido limpio Pero los dos otros Los ha robado de una forma Bastante guapa Yo también sé jugar así Tío Madre mía La mejor jugada Dicen Hijos de puta Madre mía Vale Pues bastante bien 152 monedas Esto es Cistísimo O sea Si me cobran 30.000 por personaje 152 monedas Es una basura En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!